Si nos seguimos, te haría amor Si nos seguimos hablando, no dejamos de lado En la cruz, ya volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos A grasaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que vaya a nuestro amor Y le hacemos corito, le hacemos corito Cúpido no te entiendo A las megas de ejemplo De juntar corazones Y la esperanza en conexión De fallar unas flechas Y de tantas violetas Que no tiene galán La rima en una flor Pues dile al amor Que todo, que me importa Que yo no estoy en casa Que no voy a apuntar A mi corazón Me ha pagado a ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que es grato en mi vida De mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no te entiendo Si la suerte me obvia Y me ha dado una herencia Por tu madre al desagro Y te pido disculpas Pero no hacierto estudo Mis cerrados son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que todo, que me importa Que yo no estoy en casa Que no es la mañana A mi corazón Me ha pagado a ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que es grato en mi vida La luz de la vida La luz de la vida Entre las razones Y con ella en la iglesia Y tú te pusiste a ir a Y para la gente de Guaya Esa es la noche Yo quiero Eso, ya lo voy Te hago trato Y tú te sacan de su abrigo Eso Y con ella en la iglesia Y tú te pusiste a ir a Y tú te pusiste a ir a Y para que va a ir a Y para que va a ir a La su madre Y para que va a ir a Y para que va a ir a Vamos, la manita La orejita más alegre Vamos, las palmas Vamos, las palmas Que suenen las palmas Que suenen las palmas Sí, señor Y esta noche Se va a ir a los Estados Unidos Para la familia de la comadre El suerte Que termine esta fiesta Para Rafael Para Planquita Jorge Carlos Fernando Para Dianita Verónica Sonia Liliana y para todos los familiares de parte de la comadre de Doña Leticia Torres y de Don Suárez, de todas las familias de aquí de Ecuador. Vamos, seguimos con las palmas arriba y aquí va la gente más alegre. Vamos a regalar las palmas para la comadre. Vamos a demostrar que estamos contentos, ¿no es cierto? Los que estamos contentos, los manitos arriba. A ver, para que vean dónde está Doña Leticia. ¿Dónde está Doña Leticia? ¿Si está viendo? Si está viendo, ¿no es cierto? Allá en los Estados Unidos también va a oler esto. Vamos, las palmas arriba que suenen. Las palmas arriba que suenen. Las palmas arriba que suenen. Cha, 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 cha. Eso. Vamos bien. Y para la gente de Guadalquiza que nos acompaña. Para la gente de Guayas. Para la gente de Camila Palma. La gente de Chondelet. Arriba. Para el DJ. Sí, señor. Y acá en las mezclas. Armando DJ ya pone a bailar. Ya viene la animación. Ya está bien, la cruzada. Arriba. 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 ¡Vamos a negre! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Eso! ¡Bien arriba, bien arriba! ¡Porque esto se va a ir así! ¡Y la gente de Bonanquista va a ir saliendo! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va la gente del Guayas! ¡La gente que se viene del Guayas va a pasar esta Navidad ¡Es aquí en Capilla Pampa! ¡Eso! ¡No se traiga licor, quiero olvidar! ¡Ajá! ¡Es que me siento que no es mal! ¡Y creo que voy a vivir! ¡Por eso tengo que ir! ¡Para olvidar! ¡Y nos vamos, a ver, nos vamos! ¡Vamos! ¡No se escuchan! ¡Ajá! ¡A ver, mujeres! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y destrozó! ¡Eso! ¡Mi corazón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y no me sé el Caballero Mazanegre de la noche! ¡Yo quiero ver el Caballero Mazanegre de la noche! ¡Arriba las manitos! ¡Solamente el Caballero Mazanegre! ¡Ya! ¡Caballero! ¡Se va a dar una vueltita a la parejita! ¡A ver! ¡Una vueltita para la derecha! ¡Eso! ¡Ahora una vueltita para la izquierda! ¡Y estamos! ¡Eso! ¡Y ahora le va a hacer una quebradita! ¡Quiebre, quiebre, quiebre, quiebre! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡¿Dónde están las damitas mazanegres? ¡La chica es bulliciosa! ¡Caballero azul sin ruido! ¡Santísimo Dios! ¿Qué pasó con los hombres? ¿Será que están tomando mucho? ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Acá en Campilla Pampa yo pensé que mandaban a los hombres! ¡Han sido las mujeres! ¡Con gorditos! ¡Ella mandó a los refuerzos! ¡Mario de los ángeles! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Don Félix! ¡Está llamando a los refuerzos para ver si si vamos más! ¡¿Cómo dice?! ¡Eso! ¡Viva, viva, viva! ¡Eso! ¡Viva, viva, viva! ¡Eso! ¡Viva, viva, viva! ¡Sonido Producciones! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Y la chica mazanegre, ¿dónde está la chica y la señora mazanegre de la noche? ¿Cómo mueve la cintura? Venga Y el caballero más prendido es ¡Vamos! ¡Eso caballero! ¡Mueva, mueva! ¡Como anoche! ¡Eso! ¡Ve cómo movía anoche! Anoche la inauguración de la disco, digo ¡Eso! Ya está pensando, madre espada ¡Oise! ¡Canta tristeza que invade mi alma Con la calma mirar mi vida Fuente en la que más tu real no tanto ¡Uuuh! ¡Eso! Y cuando finalizamos el PC Ahí se fue, una motosierra ¡Uuh! ¡Eso! ¡Yo quiero ver la parejita mazanegre! ¿Dónde está la parejita mazanegre? A ver cómo bailamos esto, mi pana Señoritas, cómo se mueven A ver, yo quiero ver a las chicas mazanegres Para que vean a Taita Azuero Para que vean a Taita Azuero Cómo se mueve mi futura nueva Dice, vean ¡Eso! ¡Eso! Si es que mueve bien Es que cocina bien Si no Todos bailan caraway Mi hijo va a estar flaco Así como el animador Así como el animador Así como el mirador Así como el guante de espalda Así como el guante de espalda Así como el guante de espalda Así como el filmador También flaco Eso es porque la esposa No sabe bailar bonito A ver Ahora sí ¡Mujeres! ¡Cómo se mueve! ¡Hey! 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 ¡Caballeros! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¿Y dónde está la parejita? ¿Qué más se mueve? A ver, por acá, por acá La parejita en el centro ¡Al fondo, al fondo! ¡A la izquierda! ¡Con rodas! A ver ¡Eso! ¡Eso! ¡Por la derecha! ¡Los caballeros solteros! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Las mamitas solteras! ¡Eso! ¡Saltadito, saltadito! ¡De ganchito! ¡Este! ¡Es un veneno sin factor de latitud cero! ¡Y alce la mano a los que quieren volver a ser solteros! ¡Cuántos! ¡Coditos! ¡Mujeres! ¿Qué es lo que pasa? ¡Sol a los con colón! ¡A los con huevo! ¡Cuántos m visiones miletos! Y ahora sí ¡Vuelves! Se viene ¡ grammатiz! ¡A los que ya no avanzan! ¡A los con huevo! ¡Y alimos! ¡Aquí se viene el remedio! ¡La cura! ¡Tómese un hito que dice! ¿Y cómo es eso, oiga? ¿Y el rupito Maza Negre cómo baila? El rupito Maza Negre La parejita Maza Negre ¡Alí va las manos! ¡Alí va las manos! Y la bombita de solteros ¿Dónde está la bombita de solteros? ¡Allá al fondo! ¡Muy bien! ¡Ganzo! ¡Ahora sí voy a hacer bailar también! ¡La música es maravillosa! ¡Venito! Y con esto sí quedamos curaditos ¡Es un rafadito de peco! ¡Vean! ¡A un buen chuchaki como está teniendo el firmador ¡Le cae de pelín por eso! ¡Eso! ¡Necesito chavarghis que chavarghis que quiero yo! ¡Necesito chavarghis que chavarghis que quiero yo! ¡A ver qué la producción está vendrada duro la cámara está temblando! ¡Para el dolor de las perlas que no puedo ni bañar! ¡Vale, amiguito! ¡Vale, amiguito! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Necesito chavarghis que chavarghis que quiero yo! ¡No se acaban! ¡Yo quiero ver a parejita más a negra! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Ya, vamos! ¡Vamos, hermanitos! ¡Cuidado! ¡Y aceleramos! ¡A ver, don Saura, aceleramos! ¡Ya! ¡Salvo! ¡Acelere! ¡Ven! ¡Y suerme! ¡Viva la comadre! ¡Que viva! ¡Viva! Paramos, ya no hay fuerza para gritar. Ahora nos vamos con algo que suene y dice para mi gente de Uruguayas. ¡Gracias! Música Michelle, Sonido Producciones Música 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 A ver caballeros Los que tienen un poquito Se quieren un poquito más Vente a la barriga y todo eso, eso por ahí Escociente el poco Los hombres se preparan Tienen que bailar así Eso por ahí los caballeros Jóme la mueve Eso por abajo Gachi La verdad que va